Hemos descubierto tantas y tantas fraudes que yo no sé si es que la Municipalidad de Párez de León, y me refiero a la Administración y no me refiero a Manuel, sino a Doña Rocibel, es una escuela del fraude. Si tuviéramos que preparar niños y jóvenes para que aprendan cómo hacer fraudes y cómo engañar al pueblo, hay que mandarlos a la escuelita Doña Rocibel Ramos Madrigal. Lo digo yo porque estoy seguro, y lo digo con respeto pero con vehemencia, estoy seguro que las órdenes de lo que ha pasado las da Doña Rocibel, porque yo sinceramente le creía a Don Emanuel y sé, como Don Emanuel muchas veces dice, somos del mismo distrito, que viene de raíces campesinas y de familias honorables, eso se lo creemos. ¿Qué es lo que hace que haya una fuerza tan potente, tan dominante en el Cantón de Párez de León, que un alcalde no pueda asumir sus funciones con el carácter y con la investidura que el pueblo le da de asumir esa función? Eso es parte de la intervención del vecino y abogado Jorge Calderón, durante la sesión del martes 4 de junio en el Complejo Cultural en San Cidro del General, donde cuestionó a la vicealcaldesa Rocibel Ramos Madrigal, y además manifestó que el plan de ordenamiento territorial es una escuela del fraude. También dijo que investigó sobre el proceso de contratación y que la Fundación del TEC a cargo del proyecto, concursó con una serie de profesionales que al final, al parecer, no son los mismos que vinieron a hacer el trabajo en el campo. Para mí, y soy abogado penalista, lo puedo decir, es una escuela del fraude. Si tuviera que definirlo, es una escuela del fraude. Esta semana me di cuenta de la lista que había presentado la CIRCO-TEC. Recordemos que es el tecnológico el que está en este proyecto poniendo su nombre y que se contrata a través de una fundación del tecnológico que se llama Fundatec. Entonces, como todo se ha escondido, ha costado mucho encontrar la información. Esta semana tuve la lista de los profesionales que la CIRCO-TEC presentó a la CIRCO para obtener este contrato. Y es envidiable la lista con que se ganó esta licitación por parte de la CIRCO-TEC. Arquitectos, abogados, trabajadores sociales, geógrafos, todo lo que usted quiera. Es un excelente equipo de trabajo. Y entonces, la pregunta que yo primero me hago, ¿dónde están esas personas? Eso es como que el Pérez y el León contrate a Keylor Navas y el que aparezca atajando en el partido sea yo. Por lo que propuso a los regidores que se invite a la rectora del TEC sobre este tema y que haga las aclaraciones pertinentes. Don Emanuel, yo le pido a usted y al Consejo Municipal que inviten a la señora rectora del tecnológico María Estrada Sánchez que venga aquí a que nos conteste sobre esta lista que yo tengo y que tienen los compañeros que han investigado este tema para preguntarle por qué esos profesionales que fueron inscritos para levantar este proyecto no están aquí presentes en Pérez y León y para preguntarle si esos profesionales son todavía empleados de la Escuela de Ingeniería o trabajan para la Escuela de Ingeniería en construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica porque eso es, repito, eso es absolutamente inaceptable contratar gente, contratar expertos porque son muy expertos y que nos pongan a otros profesionales. Tras las declaraciones de Calderón buscamos la posición de la vicealcaldesa Rocibel Ramos le escribimos a su número telefónico y también al correo de la alcaldía municipal pero no recibimos respuesta.